¿Cuál es el punto para sentirse muy satisfecho? Cuatro ocasiones de gol clarísima en el primer tiempo y un penal innecesario fue la única llegada que tuvo Girona, que está pasando un gran momento. Así que para mí son dos puntos que perdimos, pero muy orgullosos de la actuación que tuvo el equipo, sobre todo la intensidad del segundo tiempo, la manera de recuperar. Pero estamos pasando una mala racha en convertir los goles y lamentablemente la estamos pagando, pero no más recuerdo una oportunidad de gol clara del Girona en todo el partido. Y ellos en ventaja, con lo bien que manejaba el balón, cuesta más. Pero creo que a excepción de los primeros 15 o 20 minutos que nos costó agarrar el balón, después fuimos absolutamente superiores y se nos escaparon dos puntos. Hola, mister. Agustín Varela de Radio Marca. No recuerdo lo que dijo Simeon en su día, pero se sentó ahí Carlo Ancelotti, dio el punto por bueno. Hoy da el punto por bueno Michel. Equipos importantes que vienen aquí. El Betis sigue sin perder. ¿Qué le dice esto? Bueno, me dice que la actuación del equipo está dentro de lo que uno espera. Incluso en la misma derrota contra Rangers, tuvimos muchísimas más ocasiones, tiró los palos. Y contra Real Madrid, también contra Girona, tuvimos más ocasiones que ellos. Entonces, por supuesto, que se dan de visita contentos con un partido. Y uno tiene que irse por la actuación que tiene ante equipos importantes. También irse contento, pero desilusionado por la falta de gol en que estamos pasando. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches. Manolo Martín en directo para Canal Subradio. ¿Le deja muy satisfecho el hecho de que el equipo siguió insistiendo, insistiendo, pese a que al principio no tuvo la pelota para tenerla? Y sobre todo en la segunda parte, que nunca le perdió la cara al partido. ¿Le gusta esa cara particular que ofrece el Betis en muchos momentos, pese a que efectivamente tiene poco gol, o al menos menos gol del que a lo mejor debería tener? Bueno, sí, como dije, me siento muy orgulloso de lo que hizo el equipo. Porque, como usted dice también, a excepción de esos primeros 20 minutos, que nos costó agarrar el ritmo del partido y el balón, porque es un equipo que lo maneja muy bien. De ahí para adelante, especialmente yendo en desventaja, creo que tuvimos un desgaste físico muy unido entre ellos, para recuperar cada uno de los balones. Y entregar como equipo todo dentro del campo de juego. Así que, en ese aspecto, creo que no hay nada que criticarle al equipo, porque jugó ante un gran rival, un muy buen partido. Pero, repito, cuando se crea ante un equipo como el Girona, que llega con este rendimiento tres o cuatro ocasiones de gol en el primer tiempo, hay que convertirlo. Si no, es muy difícil después dar vuelta a los marcadores. ¿Qué tal? Buenas noches, Míster. En directo para Sermas Sevilla, Cadena Ser. Ha faltado un partido para acabar la primera vuelta. Va a acabar el equipo entre 28 y 31 puntos, dependiendo de lo que haga en Vigo. Pero, ¿qué balance hace y qué cree que puede ocurrir de cara a los objetivos de meterse en competición europea la próxima temporada? Y aprovecho también y le pregunto si cree que hace falta reforzar un poquito más al equipo para estar más cerca de los objetivos más altos. Bueno, el balance va a depender mucho de los últimos tres puntos que tengamos en la primera vuelta. Si hacemos 31, es un porcentaje que normalmente le permite a uno 31 por vuelta clasificar a la Europa League. Si no, no lo convertimos, quedaríamos bajo en todo caso en cuanto a promedio de puntos. Por otro lado, creo que me deja muy satisfecho lo que está haciendo el equipo, por la cantidad de partidos que no pierde. Creemos que hemos tenido muy mala fortuna, tanto aquí con el Cádiz, como contra el Real Madrid, contra hoy día, que pueden haber sido algunos puntos más. Pero seguimos luchando, independiente de que tengamos lesionados, desde el plantel completo creo que se entrega en las tres competiciones. Estamos vigentes y seguimos bien en las tres. Así que, por ahora, la evaluación está pendiente de esos tres puntos, más que todo por alguna estadística matemática. Pero como equipo, me tiene muy contento lo que estamos haciendo. ¿De reforzar para llegar más alto? Ya veremos el momento, porque primero hay que ver la parte económica, porque una cosa es un nombre nuevo y la otra es un refuerzo. Yo creo que el plantel ha respondido, a pesar de que, como digo, que teníamos hoy día jugadores tan importantes como Isco afuera, como Nabil afuera, como Claudio Orado, Sabaliz, cinco lesionados. Creo que el plantel ha respondido. Entonces, si no hay posibilidad de traer realmente un refuerzo, no creo que valga la pena traer un nombre nuevo. Por aquí, ministro Manuel Neto, Radio Nacional. Por sus palabras de desilusión en cuanto a no ver portería, no sé si eso le preocupa, teniendo en cuenta también que una faceta de que este equipo es verdad que no gana, que no pierde, pero no gana tampoco. Son diez empates los que lleva acumulado y no sé si ese es el factor diferencial. Bueno, por supuesto me preocupa la falta de gol, porque las estadísticas sí lo dicen. Nosotros llevamos creo que 18 goles en contra en 18 partidos, pero nos hicieron nueve en dos partidos. El resto de ustedes los sacan en 16 partidos nos han hecho nueve goles. Entonces, creo que en ese aspecto las estadísticas dicen que estamos bien. Y por otro lado, en ataque creo que llevamos también 20 goles, muy por abajo de todos los equipos que están por encima nuestro en la tabla. Entonces, normalmente hacemos un equipo que tenemos un volumen ofensivo alto, nos creamos ocasiones, y por distintos motivos no estamos concretándolas. Mister, le quería preguntar, viene ahora la Copa de África. Abde seguramente será convocado, en la prelista estaba Chadi. ¿Tiene alguna noticia si van a poder estar al menos en los primeros partidos del mes de enero? No, la verdad es que por ahora, mientras no esté la lista definitiva, no tenemos ninguna noticia, ni tampoco cuándo comienza a trabajar, porque creo que el primer partido era alrededor del 15 o el 17, pero no sé cuándo comienzan ellos a trabajar, ni la lista definitiva tampoco. ¿Y de Bellerín? ¿Nos puedes decir qué tiene exactamente? Bellerín tuvo un golpe en el tobillo fuerte que le produjo una torsión, que quedó con 15, vamos a ver de qué maní tú es. Gracias.